Música Yo vivía en la escuela 10 de abril porque soy velador de ahí, ahí tenía mi casa y todo y era encargado de la capilla de la Santa Cruz que ahora está destruida prácticamente Derrumbó prácticamente la escuela, la iglesia, toda la colonia se puede decir como 50 casas toda la cuadra, porque casi toda la cuadra fue remolida Gracias a Dios hemos recibido apoyo, de todo nos han dado, de todo un poco nos han dado Tanto comida como cobijas, como esta nos la regalaron también La verdad yo ahorita fui allá a limpiar, vi la puerta de mi refrigerador arrancada Se le arrancó cuando se cayó todo, o sea casi no pudimos rescatar nada Inclusive le digo a mi esposo, sabes que yo me quiero pasar para allá Ya fueron a descombrar un poco, le digo hoy vámonos, aquí no, 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 es muy incómodo estar aquí Le digo cuando menos allá voy a estar en mi pedacito, con lo mismo, con lámina Le digo a mi esposo, como Dios nos dé entender, comprar una malla o algo Nosotros pedimos que el gobierno nos apoye y si uno se va, pues va, ahora sí que no nos van a hacer caso Que la gente nos ayude a reconstruir la iglesia, las escuelas Todo esto ya pasó, yo le doy gracias a Dios que estoy en pie con mi niño Y estamos bien, verdad, es muy triste todo esto que estamos pasando y no tener nada